No sé por qué yo te esperé Cuando dijiste algún día volveré Y se ferí, al fin pensé Que ya por ti nunca más debía llorar Mas cuento el tiempo que ya pasé Y que esperando por tu amor aún estoy Por tus promesas y en oración Pedí al cielo que guardase nuestro amor Y finalmente encontré la solución Que consiguió mi corazón tranquilizar Que si me quieres a mi lado volverás Y en mis penas nunca más debo pensar Y finalmente encontré la solución Que consiguió mi corazón tranquilizar Que si me quieres a mi lado volverás Y en mis penas nunca más debo pensar Que si me quieres a mi lado volverás Y en mis penas nunca más debo pensar Que si me quieres a mi lado volverás Y en mis penas nunca más debo pensar